La Universidad de Alcalá consolida sus buenos resultados en sostenibilidad medioambiental. El ranking Green Metric ha vuelto a situar a la OAH entre las más sostenibles del mundo, destacando especialmente en eficacia energética y la lucha contra el cambio climático, un indicador en el que se sitúa en la quinta posición mundial. En esta edición, el ranking analiza, entre más de 400 universidades, aspectos tales como energía y cambio climático, infraestructuras, instalaciones o gestión medioambiental. Teniendo en cuenta todos los indicadores, la OAH se sitúa como la segunda universidad española y la número 37 del mundo. En 2010, la Universidad de Alcalá se incorporó por primera vez al ranking Green Metric y logró ocupar la primera posición en nuestro país durante cinco años consecutivos. La Universidad de Alcalá es un referente en España en políticas medioambientales, como demuestra la instalación de la primera fotolinera del país. Con la puesta en marcha de la mejor instalación geotérmica en el sector industrial, con el reconocimiento de la Comunidad de Madrid. Todo ello ha servido para que la OAH obtenga numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional. La Universidad consolida así su liderazgo medioambiental y renueva su compromiso con la sostenibilidad, contribuyendo de esta manera a luchar contra el cambio climático. La Universidad de Alcalá